¿Cómo son las flores? ¿Qué respiro? ¿Cómo los colores? ¿En qué vivo? Dime cuánta altura tiene el cielo ¿Cómo es la sonrisa de un amigo? ¿Cómo son las luces? ¿Y tú y yo? Dime cuándo empieza un nuevo día ¿Cuándo empieza un nuevo día? Yo puedo hablar sobre el amor Puedo sentir su sensación Yo puedo hablar pero las flores Solo las siento Me las invento ¿Cómo son las flores? ¿Qué respiro? ¿Cómo los colores? ¿En qué vivo? Dime cuánta altura tiene el cielo ¿Cuánta altura tiene el cielo? Yo puedo hablar sobre el amor Puedo sentir su sensación Yo puedo hablar pero las flores Solo las siento Me las invento Sé más que tú Sé más que tú Sobre el dolor Fíjate bien en mi canción Sé más que tú Pero las flores Solo las siento Me las invento Sé más que tú Me las invento Me las invento Sé más que tú Pero las flores Solo las siento Me las invento La, 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 la